¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por elegir el mejor post-debate en Imagen Televisión. Y ya están aquí nuestros panelistas. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de organización y enlace territorial de la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum. Ricardo, gracias por aceptar. No, al contrario. Buenas noches a ti y a toda la auditoria. Rubén Moreira, el coordinador de la mesa de seguridad de la candidata Xochitl Galvez. Rubén, gracias por aceptar. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, mi querido Ricardo. Buenas noches, Rubén. Grupo Imagen extendió la invitación a Dante Delgado de Movimiento Ciudadano y a otros miembros de ese partido. Desafortunadamente, no tuvimos una confirmación. Así que estamos en esta noche de post-debate. Varios temas. A mí me gustaría comenzar por el asunto de seguridad. Se habló de esta estrategia o no de abrazos no balazos. ¿Funcionó abrazos no balazos, Rubén? Bueno, este país tiene un problema de seguridad y hay que enfrentarlo. Nosotros pensamos que se ha ido deteriorando la situación en el país y que, a juicio de nosotros, la estrategia del gobierno está fallando. Hay menos combate a la delincuencia, menos detenciones, menos captura de grandes delincuentes, menos requisición de armas. En fin, se está desbaratando nuestro sistema de seguridad con una Guardia Nacional que es poco entendida, con dificultades que tiene por su característica legislativa, su armado jurídico. Y bueno, pues tenemos 186 mil homicidios y tenemos que terminar con esta violencia que ha escalado. ¿Eso es un no? Yo creo que no ha funcionado. ¿Funcionó? ¿Abrazos no balazos, Ricardo? Mira, primero quisiera expresar que me gustó el debate. La candidata Sheinbaum comenzó como puntera, terminó como puntera. Me gustó su actitud, no se enganchó, como decimos coloquialmente, no aceptó ningún tipo de provocación. Me dio mucho gusto su claridad, su propia estructura en el debate, en el discurso y en la propuesta. Fue una muy buena expositora de la propuesta que México necesita y requiere. ¿Te lo pareció en el tema de seguridad? Sí, sí me lo pareció. ¿En esto de abrazos no balazos? Me pareció consecuente porque ella es la única de los tres que puede ofertar resultados. Es decir, ahí mostró con cifras cómo en la Ciudad de México disminuyó el 50% de homicidios y el 60% de delitos de alto impacto. Y otra cosa que planteó que me pareció muy pertinente, ella mencionó cuatro causas que va a implementar o cuatro características o cuatro programas para poder enfrentar la inseguridad. Una, las causas, una, las causas. Dos, el sistema de coordinación entre estados, policías y poderes, que me parece pertinente. Tres, combate a la impunidad, cero impunidad. Y cuatro, que también me pareció importante, la política de bienestar. Cómo rescatar a los jóvenes, cómo construir un ambiente más propicio en la sociedad y cómo reconstruir el tejido social que se ha perdido. Ella avanzó y dijo, no es ahora, son los, yo diría, las últimas dos décadas que México se ha venido descomponiendo en materia de seguridad. Y que evidentemente el presidente López Obrador recibió esta herencia y que nos hemos enfrentado a ella. A ver, sobre ese punto, Ricardo, se ha planteado en las últimas semanas el asunto de los datos, la recopilación de los datos de los delitos que se cometen, si en algunos estados se están reportando los homicidios que efectivamente están ocurriendo o no. El presidente hace unos días respondió, no hay más violencia, hay más homicidios, decía el presidente. Una frase que también fue citada en este tercer debate. ¿Cómo entender esta de no hay más violencia, hay más homicidios? Mira, yo creo que las cifras no se pueden maquillar, ese es mi punto de vista, porque el secretariado de la propia secretaría y el programa y los planes no se pueden alterar. Yo sí creo que con el presidente ha disminuido el delito como venía en crecimiento hacia el 18 en las últimas 12 años, cuando menos, o 18 años. Sí veo y creo en el INEGI y creo en los datos que se están presentando. No con esto quiero decir también que esté resuelto el problema. No, sí tenemos dificultades en los estados. ¿Y tú estarías de acuerdo en que no hay más violencia, sino que hay más homicidios? No, sí hay homicidios y también hay violencia, eso no se puede ocultar. Incluso a mí me pareció muy clara la exposición de Claudia en cómo enfrentarlo. Ella nunca lo negó y me parece que sí tenemos que reconocer que el presidente recibió una herencia maldita de un proceso de destrucción del tejido social, de territorios completos bajo el crimen organizado que le heredaron durante los últimos 18 años. ¿De gobiernos de PRI y PAN? De gobierno el PRI y el PAN. Evidentemente, ellos gobernaban. Y yo sí creo, soy optimista en que lo que está planteando el presidente y lo que está planteando la candidata nuestra es la ruta adecuada y correcta. Rubén, no hay más violencia, hay más homicidios para saber, para responder, para resolver precisamente lo que comentaba Ricardo, las causas, lo que planteaban las dos candidatas en temas de seguridad. Pues es importante entender los números y tenerlos claros, ¿no? Mira, yo creo que hay más violencia y hay más homicidios. Y además hoy tenemos una tercera conducta, una tercera ruta ahí del mal, que es la violencia política. Una gran cantidad de candidatas y candidatos asesinados. 30 candidatos asesinados, según el Colmex, 6 en Guerrero, 5 en Chiapas, 3 en Michoacán, 3 en Jalisco, 10 candidatos de Morena, 6 del PRI, 5 del PAN. Y además yo agregaría una serie de ataques que se dan contra ellos. Una gran cantidad de mujeres que se retiran de las candidaturas, 280 en Chiapas hace unos días. Ahora, ¿qué sucede con esto de las cifras? Nosotros las ponemos en duda por varias cosas. La Secretaría de Seguridad ha mencionado que las cosas han mejorado porque agarra uno solo de los años, pero pues trae 186 mil homicidios contra 150 mil del sexenio anterior. Obviamente que esto no es para festejar. Es una heresia maldita, dice Ricardo. Creemos que va a subir a 200 mil. Ahora, ¿qué otra cosa hay? Si hay un maquillaje de cifras, y te pongo uno muy sencillo. La Ciudad de México, en este apartado de homicidios sin una causa determinada, pues aquí en la Ciudad de México es del 37%, cuando el promedio en el país es el 7%. Pero además no se está contabilizando los cadáveres que salen de fosas y muchas personas que desaparecen y que hay la certeza de que tal vez murieron. Entonces, estamos ante una crisis gravísima. Yo cerraría diciéndote que escuché a la señora Sheinbaum. Nosotros tenemos 15 propuestas que van desde el Acuerdo Nacional para enfrentar al crimen hasta los temas de derechos humanos, pasando con un acuerdo con América del Norte para transferir tecnología, inteligencia, conocimiento y combatir juntos muchas cosas que hay ahí. Obviamente pasando por el tema de derechos humanos. ¿Qué me preocupa? Que esto que se dice, y que yo escucho con respeto, pues no pasa en la realidad. En estos casi seis años se han tenido apenas seis reuniones del Consejo Nacional de Seguridad. Solamente tres presididas por el presidente, e incluso una por Zoom. No hay una fotografía de los gobernadores hablando en materia de seguridad. Entonces, estamos en un grave problema. A ver, tú eres periísta. Herencia maldita, dice Ricardo Monreal. Yo soy periísta. Creo que hay que atacar las causas del crimen. Mira, Xochitl ha dicho... Pero no hay una herencia maldita. Es decir, no hay una responsabilidad. No, no, claro. Hay una realidad que se dio en este país. Hay una realidad. ¿Y por qué? Pues por muchas cosas que se han ido sucediendo. Dime dos, dime dos. Los factores internacionales, por ejemplo. Pero ahorita yo te puedo decir que van cinco años del gobierno y que ya no podemos decir herencia. A ver, vamos a hablar... ¿Qué va a decir Xochitl? Vamos a seguir hablando... Herencia maldita.